¿Qué onda con Rocío? No, pero buena onda, buena onda. Es un cambio de alguien que los paso. Entonces, preguntémosle, ¿qué onda? Porque parece que no se llevan bien. ¡Sí! Chicos, no quiero compartir entrevistas. ¡Ay, ay, ay! Me acuerdo con los dos. Sí. Si vos dijiste que el Alfano, que la vaca... Más con Matías que con Silvina. ¿Por qué? Tengo más onda, tengo más piel. ¡Uy! Salmón quiere armar quilombo, Marengo. A la Marengo le encanta el quilombo, chicos. Ese es el problema. Pará, pará, Marengo, te dijo quilombera, Moranza. ¿Qué te ha pasado? Me dice de todo. Pasa y me dice puta, me dice todo. ¿Qué te dijo? Pero como yo estoy en revista, ya me considero puta. Entonces pasa y te dice puta, Marengo, puta. Y me encanta. Y ahí pasa parro también. ¡Muy bien, parro! ¡Ay, también, chicos! Igual estábamos acá diciendo... Está robando nota. Igual esta es la nota concadenada. Parro, va a juntar, va a juntar. ¿Quién se lleva más aplausos? Ay, ¿sabés qué? Acá abajo no se escucha, pero todo el espectáculo es espectacular. Así que es fantástico. A Mónica le dije el cuadro de Mónica. Con los leones increíbles. Es increíble. Que no todos lo tienen, debería decirme que... Bueno, en realidad casi todos. No, increíbles. Pero ella es una... ¿Quién no? No, 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 casi todos. Pero ella que es una de las figuras vedettes arriba, que está con nosotros. ¿Y las cagaste a todas? No, me vino a decir eso y es bueno, y es bueno. Figueroa, Loli, a Paola. Sí, sí, ella está... Estoy feliz. Ella está arriba y ustedes están abajo en la puerta. No, no, no. El orden de los cantores no altera el producto, querido. Eso no altera el producto. Mi cuadro es fantástico, tengo dos destaques, tengo un cuadro espectacular. La gente me aplaudió muchísimo. Estoy contenta. Así que tengo... Cada uno tiene su lugar. La Loli se esconde, la Loli se esconde. Díganle a los que se vayan achicando porque no van a llegar muy lejos. Carmen, te quiero felicitar porque la verdad, redoblaron absolutamente la apuesta. Solamente, por favor. Es totalmente fantástica. Mirá lo que son los cascos. Los cascos, las piedras, los cascos, los secretos. La cantidad de pelucas. Y además, tanto me criticaron. ¡Tá! Que no trabajás mucho. Porque me quedé con ganas de verla más. Estoy haciendo todo. A ver. Y estoy limpio. Ahora me quedo acá limpiando los baños. No me toques. Estás tenés dura. Sí. Sí, ¿sabés que sí? El frío, decía.